Hoy hacemos 7 años de casar Y ya que 7 años llamaría Luisa Pues mira, o después de todo poco nos hemos creado 10 años Porque nos queremos, es lo que nos queremos Mira, el anillo, la pulsera, la penna, las horquillas, los pendientes, el mandorquillo Y lo que me traiga hoy ¿Qué? ¿Que me traerá? Uy, ahí llega, pronto voy a saberlo Ay, miña, miña, no te preocupes, fíjate de tu sombra, que es el que hace antes de hoy Vos no querías que te acuerdas ni una cuarta en las fiestas Digo, pero, pero si estás ahí, digo Y mira como lo has puesto Ya sabía yo que te ibas a reír Pero que pasa, acabamos para la feria o que? Uy, para que, la feria está hoy en casa, no es verdad? No es verdad El día no es para menos Que lo diga Fíjate, fíjate bien y acuérdate de la actividad del desplieguez como yo ¿Cuánto? Mira, el anillo del primer año Eso La pulsera del segundo La peina del tercero Las horquillas del cuarto Los pendientes del quinto El mandorquillo del sexto Y ahora, usted dirá Don Rogelio Palma Usted dirá Don Rogelio Palma llega una mañanita que maldita sea ¿Qué? Nada, es que no entiende las cosas Se mata uno trabajando dos años para preditarle la relojería Que no es por nadie Pero hoy por hoy es la más puntuada que hay en toda Sevilla Si que verdad Y ahora me disculpe el permiso en un día como este No Lo que te estoy diciendo Bueno, y del otro, ahora nada No, ahora nada No, 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 no Hasta el humano unillito que cuento un puente no se da cuenta de ti y digo Se le ha olvidado, se le ha olvidado, se le ha olvidado, que se le ha olvidado Se le ha olvidado, guerrero, que se le ha olvidado Bueno, pero claro, se le ha olvidado, se le ha olvidado, se le ha olvidado, jeder Y he de stehen Y se le ha olvidado ese Ay, que se le ha olvidado Bueno Mariusa, lo que estaba diciendo Es que a pesar de ese focón que yo me llevaba esta mañana con mi garP Cuando salí de allí me fuí para... Bueno, es ver a vida Es que hace unos días me pasé por casa de Manolito Platero y me enseñó un collar de corales que tenía de oportunidad que era una preciosidad, una lajilla fina, fina, ¿no está? Que le pregunté que cómo se llamaba, tú ya me entiendes, vas a ver si estaba o no estaba a mi alcance. ¿Y no estaba? Sí, sí que estaba, como se acercaba la fecha de hoy, ¿cómo dejaba adaptado a tu persona? Claro, no llevaba ni el... No, 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 no eso, además tú sabes que Manolito me lo hubiese dejado fiado, lo que pasa es que había que componer el brochecillo. ¡Qué casualidad! Tú estás, que llego hasta mañana a recogerlo para traértelo. ¿Y la dio ladrones en casa de Manolo? No, 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 no ha habido ladrones. Sí, 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 ha habido ladrones en casa de Manolo, vamos a ir, ha dicho el diario. Yo la dio ladrones en casa de Manolo, vamos a la prueba que se ha llevado mi collar. ¿Qué no se ha llevado tu collar, mujer? Lo que pasa es que Manolito ha tomado un dependiente nuevo. ¿Un dependiente nuevo? Sí, que ha sido un dependiente nuevo, un hijo de un compadre suyo y como el chiquillo no sabía que el collar había vendido ya Manolo por la palabra con la señora marquesa de San Roque. ¡Uy! ¿Qué hijo? ¿O convertirle a la señora marquesa de San Roque? Que el collar ya estaba vendido. Pues eso se pasa muy, pero me lo estoy pasito a pasito. La señora marquesa, que es una mujer muy caprichosa. Y como además favorece mucho a Manolo. Claro, no quiere ti un tanda.